Bien, señores, estamos aquí nuevamente en donde solo la verdad se puede decir. Estábamos hablando del tema de este chofer que tenía 28 infracciones ligado a dos personas muertas, Sergio. A parte de ahora, 7 muertos, más de 25 heridos, porque se llevó a una gran multitud que yo no le voy a quitar la responsabilidad, Sergio, a la imprudencia de la gente de estar en la calle. Porque es cierto, es verdad, es cierto que hay muchas personas que cuando están tomando, Sergio, no solamente toman un lado, tomando dos lados. La calle completa, la contentura hace que ellos se olviden de cualquier peligro que puedan correr. Pero este señor definitivamente que no tiene excusa. Aquí la licencia, señores, hay que aplicar la ley porque la ley está ahí y aplicarla para que sea tipo Estados Unidos. Usted va perdiendo punto en su licencia y llega un momento en que la licencia se la quitan, se la anulan. Ese señor no puede tomar un volante jamás, jamás puede tomar un volante, independientemente de la sanción, tres años, cinco años que le pongan. Cuando salga de ahí no puede tomar un volante porque no está en capacidad de hacerlo, porque son hechos recurrentes que ha tenido. Entonces, la ley hay que aplicarla y las autoridades deben tener esos controles. Ese señor debe ser vigilado y ponerle un detector que no pueda conducir un vehículo. Veinticinco personas heridas, siete muertos al día de hoy, en su mayoría jovencitos, eran jovencitos, menos de veinticinco, veintiséis años. Siete muertos. Mira, Sergio, pero observe esta, pon la foto, señor director, por favor, para que las personas observen algo. Usted ve dónde está la silla, ¿verdad? Perfecto. La otra parte, después de eso, todo es la calle. O sea, observe, la silla está ahí. Y la multitud, la multitud. O sea, todo lo que usted está viendo, después de la silla, todo es calle. Yo entiendo que sí, que hubo una imprudencia, hasta del dueño de ese local, hubo una imprudencia grandísima. Hay una responsabilidad compartida. Decir, no, espérate, 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 así no podemos estar, pónganse de este lado, porque mayormente esos locales todos tienen seguridad. Personas que dicen, no, mira, no puede estar, poner algo que diga, no, mira, hasta aquí no pueden estar, aunque estén pegados, ah, usted no puede estar aquí, pues váyase. Aquí hay un lugar, aquí, aquí cerca hay un lugar, ahí, el área monumental que te cogen la calle completa. No, no, sí, sí, que te cogen la calle, pero entonces el área monumental tiene una ventaja. Que los vehículos van, no es una avenida, los vehículos van muy al paso, tú me entiendes, bajan suave, la gente te toma el área, pero ahí no. Ahí se, una avenida, una avenida que una gente ya viene cansado, se, o de trabajar, quiere llegar a su casa, no piense en ningún momento, o tal vez era nuevo, porque si es un veterano, dice, déjame irme al paso, que allí se ha aglomerado mucha gente, pero tal vez el don no había pasado por ahí, por decir así, ahora de que él venía rápido, venía rapidísimo. Pero, en la madrugada, la madrugada a las personas les gustan correr más y avanzar más, porque piensan, bueno, no hay tanto tráfico. Ahora bien, sí estoy de acuerdo con Sergio, ese señor no debe más, nunca en su vida, tomar un camión. Y el presidente debería aprovechar este hecho para formar la misa del tránsito. No es posible que nosotros estemos ocupando el lugar número uno en el mundo, en porcentaje, en cuanto a muerte por accidente de tránsito. Tenemos que salir de ese liderazgo, ese liderazgo no podemos tenerlo. Tenemos que ser el número mil, pero no el número uno. El número uno de muerte por accidente, señor. Entonces, hay que sentarse las autoridades para analizar fríamente y detenidamente el tema. Y todos los sectores, los empresarios, los transportistas, los trabajadores, el gobierno, ver cómo se le puede buscar una solución a esta situación. Porque no vamos a joder. Yo creo que sin duda alguna, Sergio, lo que usted estaba platicando, porque lo bueno se puede tomar de otro país, lo que Sergio estaba platicando de que en Estados Unidos empiezan a ponerte punto y a quitarte y a bajarte y en un momento te quitan la licencia. Yo creo que eso deberíamos implementarlo en la República Dominicana, buscando la manera, como dice usted, Sergio, que no se pierdan tantas vidas apreciadas y que los accidentes disminuyan. Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Dios por nosotros poder cumplir con ustedes. Mi nombre es Will J. Martínez, siempre con el señor. Sergio Núñez Parra. La próxima semana le prometemos que vamos a tener un mejor programa para todos ustedes. Sean felices.